Juan Carlos Osorio no podrá contar con cuatro jugadores para el duelo de mañana ante la selección de Estados Unidos en la cancha del Estadio Azteca. Esta tarde, en conferencia de prensa, el estratega colombiano dio a conocer que Rafael Márquez, Miguel Lallún, Néstor Araujo y Andrés Guardado no verán acción debido a lesiones. Otra ausencia será la del Tecatito Corona, quien por motivos personales abandonó la concentración y no jugará a la Confederaciones. Los del juego anterior que no pueden estar son Rafael, Andrés, Miguel y Néstor, dijo el entrenador, quien también dio a conocer que Carlos Salcedo, que salió lesionado del duelo ante Honduras, si está siendo considerado para el partido ante los norteamericanos. Pese a las bajas, Osorio consideró que tiene plantel para presentar un equipo competitivo, para lo cual se guardó a algunos jugadores en el partido ante la selección de Honduras el pasado jueves. Declinamos, renunciamos a varios de los jugadores el partido pasado y estarán muy frescos para mañana, vamos a presentar un equipo competitivo y ojalá podamos dar ese paso, que sería extraordinario para el fútbol mexicano, finalizo.